Música Adamari López cerró un nuevo ciclo a llegar a la final de Así se Baila. Después de las incontrolables lágrimas que derrochó ayer, así se expresó la bella conductora desde la sala de maquillaje previa a la grabación el domingo. Con emociones encontradas, felices porque vamos a conocer al ganador, pero triste porque se acaba esta competencia que ha sido tan bonita. Reveló antes de preguntar a sus seguidores de Instagram, qué pareja pensaban ellos que ganaría el famoso concurso. Una vez lista, con su pelo y maquillaje terminados, apareció compartiendo cena previa junto a sus compañeros en el camerino. Nada más rico que compartir con nuestros compañeros, y además de hacerlo con una comida deliciosa, degustando unos deliciosos platillos junto a Cristian de la Fuente, Jackie Bracamontes, Mariana Cehuane y Carlos Adian. Aquí vamos a compartir como buenos compañeros el último show de Así se Baila, qué rico fue compartir con ustedes, que se repita más veces, dijo entre los vítores de sus colegas, mientras que Jackie Bracamontes clamaba a gritos nueva temporada. Así se Baila arrasó en audiencia el día que Adamari bailó junto a su ex Tony Costa, dejando que apareciera a Laia como broche final, algo que al día siguiente la pequeña dejó claro, que ser la bailarina de moda, como dijo su papá, no le quitaba el sueño. Un año revuelto para Adamari, quien no solo ha trabajado de forma exhaustiva en varios shows a la vez, también rompió con Costa, su pareja de 10 años, logró un cambio físico impactante con su cambio de hábitos, e incluso parece que se ha vuelto a enamorar. ¿Se pueden hacer tantas cosas en 12 meses? Adamari ha demostrado que todo se puede lograr sin perder la sonrisa. Felicidades. ¡Suscríbete al canal!